¡Suscríbete al canal! La sentencia de Ney dio lugar a especulaciones varias frente a la obsesión de Florentino Pérez, presidente del Club Merengue, por sumarlo a las filas de su equipo. Aunque en el Madrid hay muchos grandes jugadores, no debemos fijarnos solo en Cristiano. Más tarde el futbolista se refirió a los rumores de salida del PSG para concretar el sueño de Florentino Pérez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me alegro que sea el máximo goleador de la historia del club y voy a seguir intentando ayudarle en cada partido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!